Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, takitaki, takitaki, rumba Un besito bien suavecito, bebé, takitaki, rumba Un besito bien suavecito, bebé, takitaki, rumba Un besito bien suavecito Un besito bien suavecito, bebé, takitaki, rumba Un besito bien suavecito, bebé, takitaki, rumba ¡Suscríbete!